Se va a realizar una nueva marcha por el asesinato de Rodolfo Barría y también una presentación de esta carta con varios firmantes de la localidad para el gobernador Jorge Zapaga en su visita por el aniversario de Villa Langostura. Sí, la marcha va a empezar a la mañana a las 10 en el acto de la bandera y después a las 6 de la tarde de la plaza de los pioneros. ¿Desde los pioneros sale la marcha entonces? Sí, sí, de ahí de los pioneros sale la marcha. Continúa el reclamo, señora, por la inseguridad y la injusticia que se vive en Villa Langostura como se redacta aquí, ¿no? Sí, yo lo que quiero es que se haga justicia. Lo único que pido es que se haga justicia por mi sobrino y por todo lo que está pasando en Villa Langostura. Porque ahora no es Villa Langostura. Estamos todos para atrás. No es Villa Langostura. La carta en una parte dice que los culpables de este horrible episodio siguen en libertad. No podemos entender el porqué de esta situación si hay testigos de lo ocurrido. Lo que pedimos es que estos asesinos estén en la cárcel hasta que comience el juicio y están acusados de homicidio agravado por alevosía. También hacen el pedido de más efectivos policiales. No tenemos patotas esperando chicos para asaltarlos o vándalos que roban y agreden por todos los lados provocando miedo de salir a la calle. Sí. Y ahora lo único que pido yo es justicia para todo. Que haya justicia y que manden, qué sé yo, más policía acá a Villa Langostura. ¿Tienen alguna novedad con respecto al caso? No sé, mi hermana. Yo la vine a acompañar a ella. No sé si, cómo irá el caso, no sé. ¿Tuvieron alguna comunicación por parte del abogado? Tenemos que esperar, como siempre nomás. Algunos dicen 20 días. ¿El juicio comenzaría en junio? El juicio tenemos que esperar 20 días para que comience. ¿Qué cantidad de personas firmaron aproximadamente? Sí, un montón, un montón. No tengo la cantidad, pero han firmado un montón. Sí, yo también tengo una nota en mi casa que también firmaron un montón de gente de acá, de Villa Langostura. Son todos de Villa Langostura que firmaron. Todos. Esto mañana se lo presentan a Jorge Zapag o a Ana Pechen, quien venga. Sí, a Ana Pechen, porque decían que el gobernador no iba a venir, decían, no sé. Estaba prevista la visita de la vicegobernadora. Yo pido justicia, lo único que pidió justicia. Que se haga justicia, que el, no sé cómo que se llama el juez. Sí, el señor Videla, que se ponga bien los pantalones y que haga justicia. No que esto quede en puni. Que se haga justicia. Porque lo que me revienta a mí, porque ellos andan libres, andan por todos lados, como que no pasó nada. Ellos tienen que estar allá detenidos, pero no están. ¿Sufrieron amenazas ustedes por parte de...? No, yo no, gracias a Dios no. No, pero mi hermana sí. ¿Se había trascendido que a través de redes sociales y a través de mensajes, no? Que habían recibido una amenaza. Sí, yo recibí amenaza el domingo pasado. Y me hicieron la, ¿cómo se llama? La nota en la comisaría. Y bueno, quedó en la nada. Yo la entregué al fiscal, pero el fiscal dice que tengo que tener testigos. ¿Qué tipo de amenaza ha recibido, señora? Y, como siempre, malas palabras de la casa del pibe este. Porque está pegadita la casa de nosotros. Más encima. Tengo que estar aguantando.